Buenas tardes a todos. Como habitualmente lo hacemos todos los meses, vamos a proceder al sorteo del premio de cuota al día de nuestro bingo de todos. En esta ocasión, especialmente, vamos a sortear el extra contado para todos aquellos que cancelaron las cuotas hasta el día de hoy. Así que, primero vamos a poner las boletas del contado. Revuelva este chico. Bueno, entonces la ganadora es María Teresa López, que se hizo acreedora a una moto Guerrero 110, 0 kilómetro. Que puede pasar a buscarla por el cuartel en la semana que viene. Ahora vamos a poner a todos los que tienen la cuota al día. El ganador de la cuota al día es Jorge López. José Stanich. Invitamos a los dos ganadores, como ya dije antes, a que pasen por acá la semana que viene a retirar sus premios. Y gracias a todos por colaborar, como siempre, con Bomberos. Será hasta el próximo mes. Gracias.